Nuestra gente de Optica Caroní de toda la vida abre sus puertas en el sur de la Florida con Helios Optical. Ellos tienen más de 40 años de experiencia en Venezuela y todo eso lo ponen a su servicio. Si usted se la pasa, no, que no veo bien yo, Harry, que se me saltan las letras, que no puedo leer el libro, que no me concentro, que cada vez que voy por la autopista no logro ver el cartel y pelo la salida, yo les recomiendo que pasen por Helios Optical para que le revisen esa fórmula, para que le hagan un correctivo nuevo. Ellos cuentan con los mejores especialistas en el ramo para que usted salga viendo como nuevo. Y además de eso, cuentan con una variedad de lentes increíbles para que usted se vea extraordinariamente bien. Así que entren ya en sus redes www.heliosoptical.com, síganlo en su Instagram, arroba Helios Optical FL, y por supuesto, disfruta de ese especial que tienen de un par de cristales totalmente gratis. Así que acércate y ven y verás. Vamos a recibir con un fuerte aplauso a todos, Gigi Morelli. Hola, hola, muy buenas noches. Convénsame, usa palabras que me hagan creer que nada de esto es lo que parece ser. Descargaré las partes que sirvan para alejarnos más. Mi debilidad es escuchar tus ojos en vez de tu voz. Retrocedemos y olvidamos esto, volvamos a empezar. Hoy, hoy, vienes decidir a decir adiós, todos preparados, menos yo y mi corazón, que no está hecho para aguantar esto. Voy a recoger el sueño, lo que quedó, lo has roto en un instante. Y me dejo sin otra opción que comenzar de cero. Dices que te vas, sigues hablando y no oigo nada más Tantas excusas, no te detienes, te quieres marchar Piensa, dónde van a quedar los recuerdos Piensa, quédate y hagamos otro intento Si necesitas algo más, suelta todo y no me digas que hoy Vienes decidida a decir adiós, todos vengarán menos hoy Y mi corazón que no está hecho para aguantar esto Ha recogido el suelo lo que quedó, lo has roto en un instante Siempre dejó sin otra opción que comenzar de cero Muchísimas gracias Mi nombre es Gigi Borrelli Y bueno, esta noche vengo a traerles un poco de mis canciones Eso que escucharon fue Comenzar de Cero Es mi último promocional Y está en YouTube por si quieren ver el video Y si quieren escuchar el tema está en todas las plataformas Hay un tema que escribí en este disco Que sale la primera semana de abril, por si acaso Que se llama Al Norte del Sur Y habla un poco de, bueno De lo que todos vivimos, o la mayoría de los que estamos aquí Supongo que hay venezolanos en la casa Así que ahí venez... Al Norte del Sur Ladrones de tiempo Todos se han llevado Robando momentos Que aún no han pasado Enfrentas con miedo Como hace el soldado Que avanza con paso a acelerar Con los ojos cerrados Pendiente de que no lo vean llorar Al Norte del Sur Al Norte del Sur Se esconde el paraíso Ahí estás tú Y pronto te volveré a ver Al Norte del Sur Lo esperas con ansias Mientras el mundo se mueve Tanto nos separa Cada instante duele Siempre tan valiente Siempre tan valiente Siempre tan valiente Todo nos conmueve Todo nos conmueve Y dejas toda la vida a un lado Buscando abrirle brazo Que crezcan como lo hiciste tú Al Norte del Sur Al Norte del Sur Se esconde el paraíso Ahí estás tú Y pronto te volveré a ver Al Norte del Sur 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 Se esconde el paraíso Ahí estás tú Y pronto te volveré a ver Al Norte del Sur Al Norte del Sur Venezuela Venezuela Muchísimas gracias Buenos días Este siguiente tema se lo escribí a mi hija Clarisa Que tiene ocho añitos Y pues para los que son padres aquí en la casa Espero logren relacionarse un poco con el tema Un instante Ya amaneció Y me enredo en el lugar Donde descansas Tu ventana da hacia el este Como molesta el sol Esta mañana A quien quieres engañar Tú estás durmiendo Por más que aprietes bien los ojos Te veo siempre Voy por un beso Y lo ves venir Voy a recordarte siempre como hoy En cincuenta años Es que aún estoy Cerraré mis ojos Y soñaré contigo Tanto ser cansada Si te imagino Voy a recordar Más de un millón de cosas Si es que de repente Alguien te nombra Si algo en el camino Logra apartarte No podré olvidar Ni por un instante Ni por un instante Me sorprendió Que no te deje de pensar Cuando estás lejos, me da miedo y no lo muestro Te veo sonreír, te encierro en mi mente y no logras salir Voy a recordarte siempre como hoy, en su ventana no sé si aún estoy Encerraré mis ojos y soltaré contigo, tan dolce y cansada si te imagino Voy a recordarte hace un millón de cosas, si es que de repente alguien te nombra Si algo en el camino logra apartarte, no podría olvidarte Y fue un instante Si hay algo que recuerdes de este lugar, que construimos juntos para caminar Espero cuide de tus pasos y que nunca caigas Convencido que lo que esté por venir, sea lo que sea, te regrese a mí Te juro que hasta que no vuelvas, no me vuelve nadie Voy a recordarte siempre como hoy, en cincuenta años es que no me presto Hoy encerraré mis ojos y soltaré contigo, tan dolce y cansada si te imagino Voy a recordarte hace un millón de cosas, si es que de repente alguien te nombra Si algo en el camino logra apartarte, no podría olvidarte Y vuelvo un instante Y vuelvo un instante Y vuelvo un instante Muchas gracias Esto es tu silencio Quiero recuperar el aliento Que perdí por los suspiros en vano Que se cuela en cada uno de tus besos Y empaña todo lo que veo A ver los ojos y pídeme tiempo Mientras se pierde la verdad en tus manos Es muy difícil creer tu silencio Grita más fuerte y me creo el engaño Y llegas tú Sueltas mi mano y pierdo el balance Me cuesta tanto recuperarme Y tienes tanta fuerza Más de la que crees tener Y apagas mi luz Con tus palabras que son los puñales Y que atraviesan todo lo que hago Y todo lo que dices tiende a doler ¡No puedo soltarte! ¡No puedo soltarte! ¡No puedo soltarte! Tú eres visto de la ropa pesada Esa que tiene los bolsillos repletos De las excusas que te he inventado Lo que escondía pa' evitar aloqueciendo Tanto talento pa' seguir insistiendo Yo convenciéndome que todo era un cuento Se hacía difícil creer tu silencio Grita más fuerte y me creo el engaño Llegas tú, suenas mi mano y pierdo el balance Me cuesta tanto recuperarme y tienes tanta fuerza Más de la que crees tener Y apagas mi luz con tus palabras que son los puñales Que atraviesan todo lo que hago y todo lo que dices Tiende a doler Que no puedo soltarte No puedo soltarte No puedo soltarte No puedo soltarte Y no puedo soltarte No puedo soltarte No puedo soltarte Llegas tú, sueltas mi mano y pierdo el balance Me cuesta tanto recuperarme y tienes tanta fuerza Más de la que crees tener Y apagas mi luz con tus palabras que son los mullares Y atravesando todo lo que hago y todo lo que dices Me tiende a doler Y no puedo soltarte 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 Un aplauso para George Harris, por favor El tipo es una máquina de hacer comedia, definitivamente Esto que sigue es La Casa del Árbol Y espero la disfruten Pausa Tómate un respiro Aguanta las palabras Que se están convirtiendo en gritos Frena Tómate un momento Si sigues partiendo platos Se acaba la vaquilla y no comemos ¿Por qué no? Mejor vamos los dos A la casa del árbol que construimos Que juntar cada vez a tanto nos costó Si seguimos hablando la destruimos Guardamosle paso al silencio Dejemos que se encargue de apagar incendios Esconde la leña Tapemos el viento Que no se nos salga de las manos Eso No necesito de nadie Es lo que te dices Cuando sales por la puerta Pero te dura amor No necesito de nadie Y te lo repites Cuántas veces te haga falta Hasta que te calmas Hasta que te calmas Piensa Que es fácil arrepentirse De las cosas que se dicen Cuando ya vamos a pelear No me crees más nada Porque no me corto más de mi mano Salgamos a caminar A ver si nos calmamos Olvida las palabras que nos hacen daño Volvemos en lo bueno de todos los años Baguémosle un poco a la actitud Tú sabes que estoy lleno de gratitud Del tiempo contigo La calle, el camino Que no se nos salga de las manos Eso No necesito de nadie Es lo que te dices Cuando sales por la puerta Pero te dura amor No necesito de nadie Y te lo repites Cuántas veces te haga falta Hasta que te calmas Hasta que te calmas Hasta que te calmas Hasta que te calmas No necesito de nadie Es lo que te calmas Es lo que te dices Es lo que te dices Es lo que te dices Cuando sales por la puerta Pero te dura amor No necesito de nadie Y te lo repites Y te lo repites Cuántas veces te haga falta Hasta que te calmas Oh 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 Necesito de nadie, de nadie Quiero que lo tomemos con calma Que recordemos lo bueno Que no todo está tan mal como parece Que recordemos lo bueno Que no todo está, no todo está tan mal No todo está tan mal Y recordemos lo bueno Señores, muchas gracias por tener la paciencia De escuchar mis temas Espero verlos muy, muy pronto Muy buenas noches, muchísimas gracias Música Música Ya terminaste de ver todos los programas Ahora lo único que resta es que te suscribas ya mismo Aquí en mi canal para que te lleguen todas las actualizaciones De toda la programación que tenemos durante la semana Si no, la vida no te deparará ese sexo salvaje Que tanto deseas en tu corazón Suscríbete ya para que la vida te sonría